En el disenso, ¿ves que yo lo había leído? Sí. Acá está, en el disenso. Sí. Tras el Olivos Gate, la ministra Sabina Frederick construye una pérgola en la terraza del Ministerio de Seguridad para evitar que los vecinos le saquen fotos. Ah, espectacular. Ah, para que no la terraza. Investigación del disenso, ¿ves? Yo lo había leído en algún lado y no me acordaba dónde. Te acordaba, te acordaba, te acordaba. El disenso, que hacen unos trabajos espectaculares. Sí, son muy buenos, muy buenos. Mariana Escarada le mandó un beso muy grande. Y a su marido también. Sí. Espérate un poquito. Frente al Ministerio, el requerimiento tiene objetivo la necesidad de la señora ministra de Seguridad pueda desplazarse por la terraza sin que sea fotografiada o filmada desde los edificios lindantes. Parece fumar el pucho tranquilo. O de mayor altura. Y de esta manera evitar que capten o reproduzcan su imagen. Le deberá sacar una foto un día. Con fines de perjudicar o dañar su perfil. Impresionado. Buenísimo, buenísimo. Impresionado. Escuchame, antes que te vaya. Porque no pusimos el nuevo audio. Pero, gastó plata para hacer la pérgola. Ah, sí, plata tuya y mía. Y de Lucas y de Goulart. Esperá, pero un poquito, que hay una resolución y todo. Ah, un quinchito lindo quincho. Ah, divino quincho. No sé, compartí, poné la foto. Ah, pero un quinchex espectacular. Ahora lo va a disfrutar Aníbal. No, 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 no creo. Aníbal, si vas hay un quincho bárbaro para la sala. Ahí va Charly con la tres. Ahí la tenés, mirá. Mirá. ¡Epa! Lindo, ¿no? Lindo, lindo. El disenso, ves que... Jardín de invierno, hizo. Ah. No, ¿qué de invierno? No, jardín de invierno. No, no es de invierno. ¿Cómo de invierno si no está cerrado? Ah, tenés razón. Pérgola. Está arriba.